¿Qué es el portal de datos abiertos del Ministerio de Agroindustria? Tenemos un nuevo portal, que es el portal de datos abiertos del Ministerio de Agroindustria, que ofrece todos los datos referentes a esta temática, y a su vez los dividimos en diferentes temas, hay producción primaria, producción secundaria dentro de esta misma, parte de mercados, comercio interno y externo, tenemos la parte de análisis territorial, tenemos censos, registros, encuestas. Ingresás a estas temáticas y podés buscar y filtrar por el tema que a vos te interese. En este caso, estando por ahí en esta gran feria, hay un volumen muy importante de datos de forestoindustria. Muy bien. Bueno, decíamos, es muy difícil a veces acceder a ello. Sí. Salvo el que esté más minimizado con el tema, el que conozca un tanto más, profundice, pero para el común de la gente es muy difícil llegar a acceder a todo ello. Tenés mucha razón. Lo que estamos haciendo, trabajando duro en esto, es que al generar un portal donde integre todos estos datos, vos puedas encontrar como ciudadana los datos que necesitas bajarte para poder tomar decisiones. Seas actor de lo que fueras, podés ser un funcionario, podés ser un docente, podés ser un estudiante, un científico, un pequeño productor o un gran productor, todos van a tener la misma llegada de la información, o sea, estamos generando igualdad para poder tomar decisiones. Entonces, ¿cómo accedes fácilmente? Bueno, en la web del ministerio, que es de agroindustria.gov.ar, barra datos abiertos, ahí entras a lo que son los datos tabulares o planillas y a lo que son los mapas agroindustriales. Esto lo podés bajar a tu PC como archivos reutilizables. Un ejemplo sería, me quiero bajar un Excel con el censo de los aserraderos. Bien. Entonces, trabajo yo como, digamos, con las herramientas que tengo y le doy el uso que necesito. Esto vale la pena resaltar, estamos hablando, para el ámbito empresarial es sumamente importante, porque como que tenés registros, datos, que quizás en el día a día no lo llevas en cuenta. Al cual, y los encontrás a todos en un mismo sitio y son datos oficiales, ¿no? ¿Qué te dicen aquí cuando te van a visitar, en el stand? Bueno, pensemos que el portal se lanzó hace dos semanas. Entonces, todavía no es conocido y por eso estamos acá. Mucha gente, cuando le mostramos la cantidad de datos que hay, nos dice, bueno, todavía es poco, pero nos felicitan por la iniciativa, ¿no? De que comúnmente uno recurría a fuentes privadas y, bueno, hoy estamos intentando mejorar todo este tipo de herramientas de decisión que tiene un empresario, un productor, un docente, un científico. Es muy bueno porque, como bien lo decís, cualquiera hoy tiene el acceso a una computadora, a internet, cada vez nos vamos actualizando más con la tecnología. Desde el más chico al más grande puede llegar a esta información. Tal cual. Siempre con el respeto, ¿no? Tal cual. Que se entienda de que esto hay que utilizarlo con los debidos recaudos, entendiendo que es más bien para esperarse e interiorizarse con todo el ámbito laboral. Esto más refiriéndonos al ámbito laboral. Sí. Y acá vos nombraste una palabra que está muy bien, que es recaudos. Los recaudos también están para los conjuntos de datos que tienen, digamos, cada conjunto de datos por temática trae aparejado algo que se llama metadato, que vendría a ser el dato del dato. Es la información sobre cómo se tomó ese conjunto de datos, quién es el responsable, te da un mail de contacto para que vos puedas comunicarte directamente con quien genera el dato, te dice cuál es el periodo de actualización, cuándo se publicaron. Entonces, ese recaudo también, digamos, está plasmado en lo que es el metadato. Bueno, yo ingreso. ¿Tiene registro, por ejemplo, de tu nombre? Digo, ¿Cintia Fraser ingresó? No. ¿Es totalmente privado? Es totalmente gratuito y anónimo. Bien. No necesitas ningún logueo ni llenar un formulario, nada. Ingresás al portal desde la web del ministerio o pones en el buscador datos abiertos agroindustria y vas a poder ingresar. Armamos un grupo por intermedio de la GEDEL, donde integramos gente que trabaja, o sea, que somos fabricantes de muebles y carpinteros, o sea, porque somos, no somos los mismos, digamos. Entonces, integramos el grupo Puerto Madera y la idea nuestra es comercializar una línea de producto que es para baño. Básicamente, es un organizador, un baritori y un espejo. Y la idea, digamos, es ir sacando distintas versiones de eso. Y por otro lado, tenemos nuestros productos, digamos, yo soy propietario de Maderar, ahí en Grimato 7. Después hay carpinteros, digamos, de varios puntos de la ciudad. Y el 9 de julio, como te decía, a Cerradero San José, que también integra el grupo. ¿Cuántas personas aproximadamente? Somos ocho. Ocho. Ocho personas. Ocho. Bueno, y en esta oportunidad también viviendo, disfrutando y pudiendo mostrar todo aquello que se aprende y elabora, ¿no? En la región, interesante debe ser traerlo a lo que es la feria forestal. Sí, para nosotros es una experiencia nueva y gratificante, digamos, tener la interacción con el público y poder mostrar, digamos, lo que estamos haciendo. Y, bueno, la verdad que muchas satisfacciones nos trae. Sí, esta nueva tecnología que se está entrando a la Argentina es del grupo Viese, italiano. Es el segundo fabricante más importante del mundo en la industria de la fabricación de máquinas para la industria de la madera. Y acá estamos exponiendo un centro de mecanizado modelo K, ¿no? Formado por tres grupos, pantógrafo, grupo agujereador y un grupo ranurador, donde permite hacer trabajos con gran flexibilidad y con sistemas de programaciones sumamente sencillas. Esa nueva tecnología nos imaginamos que nos sirve mucho justamente con la modernización, con la actualización y la rapidez. Sí, sí, seguro. La gran flexibilidad que tiene este tipo de maquinarias hace que el operario, el dueño, el cliente tenga la versatilidad de poder hacer varios productos bajando los tiempos de puestas en marcha. Eso le da una gran flexibilidad, que es donde el mercado mundial se está inclinando, que es hacer grandes cantidades de modelos, pero con una gran flexibilidad de productos. Y eso hace del trabajo mucho más sencillo para las industrias, ¿no? Vamos a dar ejemplos concretos para que la gente entienda qué te da la posibilidad esta máquina. Ya, esta posibilidad te da, tanto sirve para fabricantes de amorgamientos de cocina, como fabricantes de placares, de puertas. Es decir, se puede decir que abarca todo el gremio de la industria de la madera. Son máquinas muy flexibles que los trabajos más complejos los hacen relativamente muy sencillos, ¿no? Y eso hace que para la industria sea tan útil este tipo de tecnología. ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que ha motivado justamente incorporarla? Justamente el sistema de flexibilidad. Al ser máquinas tan sencillas para operar, donde hacen los trabajos más complejos, los hacen relativamente sencillos. Entonces, esta gran flexibilidad que tiene este tipo de tecnología hace que el mercado busque este tipo de maquinaria por la flexibilidad justamente de trabajo que está hace este tipo de máquinas. El campo de trabajo de esta máquina es 3.200 por 1.500 con una zeta de 17 milímetros. Entonces, abarca muchas posibilidades en todo lo que es la parte de medidas dentro de una fábrica de muebles, o una fábrica de puertas, de ventanas. ¿Cómo puede obtener la comunidad la información necesaria para consultar sobre ello? Bueno, se tendría que dirigir a nuestra empresa, Estil Sociedad Anónima, que está ubicada en Buenos Aires. Nuestros teléfonos es el 011-4331-5498-7334. Se comunica con nuestro departamento de ventas. Y están totalmente capacitados para el asesoramiento de este tipo de tecnología. Muchísimas gracias por su tema. No, faltaría más. Buenos días. A la que nos ocupamos, que es la piscicultura. Desarrollamos peces de agua dulce, agua de río, como ser zurubí principalmente, dorado, salmón de río, sábalo, boga y pacú. Y lo vendemos actualmente en el mercado interno, ¿no es cierto?, en forma congelada. ¿En el mercado cómo podría...? Mercado interno, mercado interno. ¿Y dónde podemos encontrar eso? ¿Hay algunas fechas en particulares o es cada cuándo? No, es a lo largo de todo el año, ¿no es cierto? Hay supermercados que cuentan con nuestro producto, pero principalmente nos dedicamos a la parte gastronómica, o sea, hoteles y restaurantes. Acá en la provincia, toda la ruta 12, hacemos parte del litoral, como ser corriente, resistencia, norte de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y algunas cadenas en Buenos Aires que ya tiene a nivel nacional que tiene nuestro producto. Bastante amplio. Y en cuanto a competitividad, ¿cómo les va? ¿Pueden ofrecer productos que mejoren, digamos, que la gente prefiera utilizarlos? Yo creo que vamos bien, ¿no es cierto? No tenemos una competencia referente a lo que nosotros hacemos, como se trata de pescado de cultivo. Es muy distinto a lo que es pescado de río, que últimamente escasea, no hay, ¿no es cierto? Y nosotros creo que con nuestro emprendimiento estamos ayudando a parar un poquito con la depredación del río. Entonces, obsequiamos, o sea, facilitamos que la gente siga consumiendo pescado y lo siga teniendo al alcance de la mano para seguir degustando y aprovechando esto que Gerula está ofreciendo a nivel país ya, el pescado nuestro. Creo que hoy es una jornada muy linda, el clima creo que ayuda, porque para el trabajo que ustedes están ahora viendo es preferible que esté así. Lo decíamos a los chicos, realmente es muy lindo poder observar desde el inicio a los resultados, a lo que queda, al proyecto final de ello. Sí, sí, acá estamos, bueno, justamente están arrancando los escultores con su trabajo, así que lo que están viendo ahora, bueno, se va a transformar a lo largo de estos días en obras de arte, aunque parezca mentira, que la van a estar haciendo todo con las máquinas estil. Bueno, coméntenos, ¿cómo surge llevarlo en el marco de la feria forestal? Bueno, esto lo venimos haciendo ya de hace bastante y la idea era, bueno, traerlo ya, ya lo vinimos haciendo otras veces, hacer un concurso de escultores, pero que puedan trabajar nada más que con la motosierra. Y bueno, es ver, bueno, por ahí, acá en el sector estamos acostumbrados a ver la motosierra trabajando en el monte, ¿no? Y acá un poco la están viendo trabajando en otra modalidad, que bueno, tiene un poco más que ver con lo que es lo artístico, y ver, bueno, que con una motosierra se pueden hacer cosas realmente bastante interesantes. ¿Cuántos participantes? Bueno, ahora están trabajando unos 12 participantes de distintos lugares del país y bueno, van a desarrollar dos trabajos, uno que es figurativo y otro que es más abstracto. Así que van a ser, por cada uno de ellos, van a ser dos obras de arte. ¿Tienen un tiempo estimativo de finalización? Sí, sí, la idea es que durante la jornada de hoy viernes, sábado y domingo, ellos van a tener que hacer dos trabajos. Así que bueno, se reparten el tiempo mitad y mitad para hacer una obra figurativa y una obra abstracta. Lo interesante, y más hablando como mujer, es que no solamente los hombres están presentes el día de hoy con la motosierra en mano. No, no, y tenemos mujeres y muy buenas, así que sí, tenemos algunas artistas también, mujeres, que bueno, ahí van a mostrar sus capacidades, que hasta incluso no sé si van a superar a algunos de los hombres en su trabajo. ¿Cómo se anotan? ¿Cómo es la dinámica para llegar a participar en ello? Bueno, nosotros tenemos siempre un grupo de gente que se va anotando, que difundimos el evento previamente y ya tenemos un grupo que bueno, se van hoy en día con las redes sociales y todo, se van pasando la noticia y bueno, se van anotando. Bueno, más allá de que entendemos de que todos ya van a ser premiados de alguna manera con la exposición, con el hecho de poder difundir lo que han hecho en todos estos días, ¿hay algún premio? ¿Hay un ganador? Sí, sí, se establecen los ganadores y va a haber máquinas de premio, va a haber para los primeros tres trabajos que sean elegidos por el jurado y bueno, ya al final de estos días, de estos tres días de trabajo, los vamos a poder ver quiénes son realmente los que se han destacado más, pero son todos buenos, ¿no? Yo soy de Punta Alta, es una ciudad que está en Provincia de Buenos Aires, viene al sur, pero estoy viviendo acá en Misiones hace unos 6, 7 años. ¿Y vos, Gabriela? Yo soy cordobesa y también vivo acá, pero ya hace más tiempo que Gaby, hace 12 años estoy en la provincia y los dos somos profes de liga en Instituto Gastronómico de las Américas, nos desempeñamos ahí como profesores de la carrera de gastronomía, de pastelería y cursos cortos. Estuvimos también acompañados de los alumnos que en el instituto también ya nos colaboran, nos hacen de asistentes durante las clases, así que los invitamos también para que participen, los pancitos que se degustaron, las chipitas, todas fueron elaboraciones de los chicos, de los colaboradores. ¿Cómo es esto de cocinar en vivo? La verdad que es una de las primeras experiencias en lo que respecta a mí, fue bastante entretenido, me gustó, muy linda experiencia. La verdad que estamos agradecidos por la Feria Forestal habernos convocado e invitados. Vamos a recordar el menú, ya hemos visto esa imagen que seguramente va a llegar a todos los televidentes y tentador. Guisados de charque, esa fue la receta que elaboramos hoy. Tratamos de ocupar todos los ingredientes de la región y de nuestros productores. ¿Cómo bien me decías vos, primera vez en la Feria Forestal? Primera vez en la Feria Forestal, sí, tanto yo como el nombre de la empresa IGA. Sí, también, también. ¿Y qué se llevan de esta experiencia? La compañía de la gente, la verdad que fue bastante cálido el ambiente, toda la organización interna de la feria y la compañía. Sí, fue muy lindo compartir también con las personas presentes, que por ahí algunos sabían de cocina, otros no, pero todos se acercaron para ver el plato y conocer la escuela y conocer nuestros productos. ¿Cuál es el ingrediente que no tiene que faltar en tu receta? El charque. No, diría que capaz que el ajo, porque si hablamos de recetas son muy amplios, siendo y dedicándome a la cocina creo que definirme con un plato es muy complicado y mucho más con un ingrediente. Si los vuelvo a encontrar, sea donde sea, que los vea, ¿qué es lo que no pueden dejar de invitarme? Cada uno piensa una comida, ¿qué es lo que no puede dejar de invitarme? De invitarnos, somos dos. A ver. Yo un brownie rico, con rapadura. A prueba. Sí, bien. Dulce. Y yo, y podría jugarme con un lemon pie. También dulce. Sí, dulce también. Vamos con los dulces. Él es como que da el toquecito, ¿eh? Dulce, pero ácido. Pero ácido, así es. Estamos en este momento preparándonos para alargar el primer taller de cocina. En este momento van a cocinar los chicos de Liga, el Instituto Astronómico de las Américas. Van a preparar un guisado de lenteja. Están los profes y sus alumnos, sus mejores alumnos, preparándose y largan ahora al primer taller de cocina de la Feria de Alimentos. Una cosa es cocinar dentro del aula, dentro del lugar, donde ellos están habitual ya compartiendo, pero otra cosa muy distinta es cocinar en vivo y en directo para todo el público. Ya está todo preparadísimo. Está todo preparado. Tenemos un presentador que va ambientando todo e invitando a los visitantes a que se acerquen y disfruten de este taller. Tal cual, como decís, una cosa es cocinar en el aula y otra acá ante el público. Pero los chicos de Liga ya tienen cancha en el tema, todos los años nos acompañan. Y de hecho es un lindo intercambio que hacemos. De hecho también les sirve de práctica para ir haciendo esto que les gusta, pero ante el público. ¿Futuro programa? Puede ser, puede ser. Hay un proyecto ahí desarrollándose, seguro. La idea es promocionar, te digo, los alimentos que se industrializan en la provincia. Ese es nuestro primer objetivo como Feria de Alimentos de Misiones. Y para ello usamos a la gastronomía como herramienta, claramente. ¿Están previstos otros talleres? Sí, durante todo el día de hoy, mañana, inclusive hasta el domingo, nosotros vamos a estar con talleres, van a haber alrededor de cinco talleres por día con los chefs de referencia, como dije anteriormente. En este momento está Liga, después viene otra tecnicatura también, que es el CEP número uno. Hoy también cocina Saúl Encina, Mariana Jiménez, va a estar Rocío Cáceres, que hace una degustación de té, que tiene un desarrollo de Rosé té. Así que tenemos variedad y, por supuesto, en cada taller van a haber degustaciones de lo que se esté haciendo en vivo. Bueno, reiteramos el menú de esta hora. El menú de ahora, de este próximo show de los alumnos de Liga, es Guisado de Charque, perdón. Guisado de Charque. Empezando un poco el desarrollo nuestro de las tareas de la empresa nuestra en posadas y arrancando, se dieron un poco las casualidades de lo que tiene que ver con las cuestiones burocráticas y cuestiones internas propias de la empresa, que coincidió con un poco el lanzamiento de la feria. Así que hemos decidido un poco, en conjunto y por casualidad, hacer el lanzamiento de nuestra marca acá en Posadas Misiones. ¿Qué es el grupo ASP? ASP es una empresa de seguridad privada, oriunda de Buenos Aires, de la zona norte de Buenos Aires. Somos una empresa joven. El mercado de la seguridad privada en Buenos Aires no se caracteriza por ser personas relativamente jóvenes. Está muy relacionado con personas retiradas de las fuerzas de seguridad. Y en este caso, bueno, yo soy retirada de una fuerza de seguridad. Hemos decidido embarcarnos en esto de la seguridad privada y un poco también por el ímpetu personal de independizarnos un poco y tener una proyección personal. Y empezamos hace unos 7, 8 años con el tema de la seguridad. Y acá estamos, montando este desarrollo en Posadas. ¿Y tienen otro punto del país? Sí. Tenemos también habilitaciones en la provincia de Santa Fe, estamos en Buenos Aires, y ahora Misiones. Así que es un poco el proyecto o la línea de proyecto que tiene la empresa de expandirse en las provincias de la República Argentina. ¿Qué te motivó a estar enfrente de ella? Bueno, es una pregunta personal y que tiene un poco de vinculación con el anhelo de relacionarse con esto de la seguridad. De los 16 años estoy relacionado un poco a la seguridad pública y privada, y siempre hemos querido, quizás, desde nuestra empresa, contribuir a la sociedad como empresa también que tiene que ver con el desarrollo social y aportar un granito de valera a solucionar o tener alguna cuestión también que tiene que ver con este flagelo de la seguridad en nuestro país. En Buenos Aires se vive un poco más intenso que en otras provincias, y la verdad que es interesante trabajar desde la seguridad privada y tener un aspecto de trabajo un poco más amplio respecto a esto. Es muy complejo, pero a su vez es gratificante. Y por sobre todo las cosas, contribuir al desarrollo económico del país. Sabrás bien que las empresas de seguridad somos empresas de servicio, y como toda empresa de servicio requiere de una gran cantidad de mano de obra, y eso también es un punto de satisfacción saber que a través de un desarrollo personal de una empresa, uno puede colaborar y ayudar a la economía, y por sobre todo llevar tranquilidad a las personas que trabajan dentro de una empresa y que tienen una fuente de trabajo segura. ¿Por qué llegan a Misiones? Llegamos porque hicimos una especie de análisis de mercado, vimos que Misiones tiene un potencial, y nuestra metodología de trabajo se caracteriza por tener valores agregados. Estos valores agregados son fundamentalmente algo diferente a lo que la seguridad privada da normalmente. Una empresa de seguridad da un servicio de seguridad física, electrónica, análisis y demás, pero nosotros vamos un poco más allá y tratamos de brindar un servicio diferenciado. Tenemos en Buenos Aires un mercado que está muy enfocado en lo que es Puerto Madero, y en este caso la línea de trabajo va con los estándares un poco más elevados de lo que tiene que ver un guardia de seguridad en un parque industrial, por ejemplo. Entonces lo que queremos hacer y lo que venimos haciendo con éxito es desarrollar esta metodología de trabajo con valores agregados e implantarlo en los lugares donde vayamos trabajando, en este caso Posadas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la idea es trabajar con valores agregados en esta ciudad y desarrollarnos dentro de toda la provincia. Cuando hablamos de asesores de seguros privados, ¿qué significa? ¿Con qué me voy a encontrar yo que estoy del otro lado y me pregunto? ¿Qué es? O sea, ¿qué me ofrecen? Es muy atinada tu pregunta. ¿Por qué? Porque generalmente la característica de una empresa modelo de seguridad va en la línea contraria a un asesoramiento. Por ejemplo, comúnmente se estila armar un plan de seguridad, implantar un plantel de vigiladores y que el sistema de seguridad funcione. Y esto va de la mano de lo que te decía de los valores agregados. Un valor agregado es asesorar. Un valor agregado es estar en continuo contacto con el cliente, brindando soluciones. Hoy yo creo que una persona que paga un canon, que paga una cuota, que paga una expensa, por ejemplo, busca que a través de lo que pague, su servicio sea acorde a las necesidades que tiene. Entonces, nosotros como asesores tenemos que estar atrás de esa necesidad y atrás de ese cliente que está satisfecho o insatisfecho y buscar la posibilidad de que la persona sienta que por lo que paga tiene un servicio de acorde a ese canon que está pagando. Entonces, asesorar es eso. Es estar, es optimizar servicios, es reducir costo en algunos casos cuando tenemos un parque industrial con excesiva mano de obra o excesiva cantidad de hora laboral de un vigilador. Y estar en eso. Tratar de buscar el beneficio también de la persona que está pagando mes a mes y que su dinero valga la pena, ¿no? ¿Cómo los busco? ¿Cómo los encuentro para mayor información? Tenemos nuestra página que es www.grupoasp.com.ar y después las redes sociales en Instagram y en Facebook, de igual manera se llaman. Y ahí estamos. Tenemos en nuestra carpeta, en los logos, la dirección de posada, la oficina que habitamos hace muy poquito tiempo. Y bueno, empezamos. Ahora empieza todo un proceso de una expansión comercial, de reuniones, de que nos empiecen a conocer y brindarles el servicio. Simplemente eso. Yo creo que la mejor publicidad no está en lo que uno hace, perdón, no está en lo que uno dice o muestra, sino en lo que uno hace, que es la mejor publicidad. La tranquilidad es el anhelo de todas las familias. Estar tranquilos nos permite descansar. Nos permite reír. Nos permite pasarla bien. Nos permite disfrutar. La tranquilidad nos permite vivir. En Grupo ASP, somos expertos en proporcionar soluciones en seguridad. Soluciones innovadoras que contribuyen a mejorar la vida de nuestros clientes. Nuestro objetivo es garantizar la tranquilidad de quien nos contrata, para que ellos puedan dedicarse al disfrute de su familia y sus bienes. Nuestra empresa se arraiga y establece firmemente en ciudades importantes del país, como Buenos Aires y Santa Fe. Y ahora instalándonos en la ciudad de Posadas. Estamos trabajando fuerte para brindar los mejores servicios de vigilancia en áreas de salud, supermercados e hipermercados, consorcios, edificios, industrias, áreas forestales, custodias especiales, mercadería en tránsito y seguridad electrónica. En misiones, la importante actividad forestal, yerbatera e industrial requiere de un servicio eficiente, ágil y profesional de seguridad privada. En el correr de los años, se ha visto como las pérdidas han afectado de manera agresiva, a los activos de la actividad forestal. Por eso es que ofrecemos un servicio eficiente de torres de vigilancia, altamente eficaz contra la intrusión, por ampliar la vista del vigilante en todas direcciones, gracias a su altura. Además, por su importante presencia, también responden de manera persuasiva. También contamos con servicios de control de incendios, rondas de vigilancia, control de perímetros, accesos y monitoreo de zonas rurales y establecimientos industriales. Para agilizar aún más esta tarea, Grupo ASP innova en tecnología, contando con drones propios para sus rondas de vigilancia, los cuales pueden controlar grandes superficies con una vista total sin obstáculos, gracias a su altura de vuelo, estabilidad con fuertes vientos y a su desplazamiento a gran distancia. Contamos con personal altamente instruido y en permanente capacitación. Utilizamos la prevención como modo de protección. La presencia de los guardias y las rondas de vigilancia son muy efectivas como elemento de persuasión. Contamos con móviles propios, diferentes para cada situación, lo que garantiza la acuda inmediata en caso de presentarse a algún evento. Atento, perímetro. Sí, adelante, base. Diríjase al punto norte, por favor. Tenemos un evento. Ok, recibido. ¡Gracias! 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 Estamos contentos de llegar a Misiones para poder ayudarte. Porque sabemos que estar feliz es estar tranquilo. Vinimos para cuidarte. Vinimos para que estés tranquilo. Somos Grupo ASP. Asesores en seguridad privada. ¡Gracias! 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 Acá Esquemas les espera con nuestro stand, tenemos amolamiento de cocina, placales y bueno, todo sobre diseño. Bueno, Alejandra, ¿cuánto es el año que están aquí en la feria? ¿Es la primera vez o ya vienen de forma reiterada? Esta es la primera vez que participamos como Esquemas, como el grupo que hoy está trabajando en Esquemas y bueno, decidimos realizar este espacio que transmita eso, el que sean bienvenidos a nuestra casa y para que también se sientan que así puede ser su casa, ¿sí? Aquello que necesiten, que requieran, nosotros lo diseñamos y entonces pueden formar parte de su vida diaria. Bueno, de esto se trata y justamente allí abríamos la entrevista hablando de esto, de ser exclusivo. Estábamos viendo unos diseños únicos y eso que es solamente poquito lo que tenemos para observar en este lugar. Es poco el espacio para poder traer todo, para poder traer la casa completa, la oficina completa, nos imaginamos. Es el lugar que uno quiere único y exclusivo. Y tienen estos diseños particulares y dando la posibilidad a la gente también que pueda presentar el diseño y ustedes darle el ok. Por supuesto, sí, sí. Entre los dos, entre la gente y nosotros podemos lograr el diseño de lo que necesitan, digamos, ¿no? Bueno, ahora se busca más lo moderno. Un equipo para eso, tenemos arquitectos, diseñadores trabajando para eso. ¿Cómo se inicia Esquemas? Con mucho esfuerzo, hace mucho y bueno, de cero, de cero empezamos. ¿Cómo fue ese primer comienzo? ¿Quién tuvo la idea en decir, bueno, tenemos que hacer esto dando un toque especial para que sea y justamente sea la diferencia de resaltar ante tantos comercios? Claro. La idea comenzó primero con lo que eran amoblamientos de cocina. De ahí seguimos con lo que es amoblamientos para lo que es el dormitorio. Y así fuimos interviniendo en cada porción de la casa hasta llegar hoy a poder hacer un diseño integral donde se pueda incorporar desde, por ejemplo, un rack de TV hasta el mismo sillón del living. Entonces, siempre esto, lograr una continuidad del diseño, el diálogo entre un espacio y otro. Entonces, lograr eso, el hogar, digamos. Que uno llegue y quiera volver también. Tal cual. ¿Qué es lo que más solicitan? Lo que más, o sea, nuestro premium, digamos, nuestro model, son las cocinas, los amoblamientos de cocina, exactamente. ¿Somos más las mujeres que pedimos o vienen también los hombres a decir? El principal cliente es femenino. Sí. Sí, sí, sí. 80%. Bien. Sí, sí. Es que nos tenemos que portar bien con las clientes femeninas. Sí, por supuesto, por supuesto. Debe ser interesante también cuando ustedes tienen una gran apertura también en cuanto a los diseños, el conocimiento, seguramente la búsqueda incesante de cuáles son los nuevos modelos que podemos nosotros poner para ser la marca identificada de nuestra línea. Pero debe ser interesante cuando los propios clientes llevan algún modelo preciso y ustedes se encuentran, mira, qué bueno hiciste, lo ponemos luego en práctica. Sí, sí. A veces la gente, cuando uno le pasa el proyecto y después ve su cocina, es igual a lo que pedimos, digamos. O sea, logramos llegar al espíritu de lo que se planeó, digamos. Desde el mismo diseño buscamos que, una vez que se toman las medidas, poder representar por ahí en nuestra propuesta el espacio, cómo va a quedar. Incluso nos han dicho, ¡ay, tiene la misma ventana que mi casa! Esa es la idea, digamos, que puedan llegar a visualizar ese antes que ocurra, digamos. Sobre todo ahora con las redes sociales y con lo que hay, digamos, de Pinterest, de todo, la gente se viene con mucha información. Cambió el cliente. El cliente sabe mucho más. Entonces sabe lo que quiere. Exactamente. Entonces la idea nuestra es recepcionar a aquellos, la idea que tienen y poder darle, o sea, poder bajarlo a algo más concreto, ¿no es cierto? Es dialogando con el cliente que lo conseguimos, digamos. Bueno, ¿cómo tiene que ser la gente? Nosotros somos de, por ejemplo, El Dorado. Si nos interesa algún diseño exclusivo, queremos contactarnos con ustedes, ¿cómo podemos hacer? Y pueden comunicarse por Facebook, por correo, o por teléfono, o acercarse a nuestro local en la Avenida Uruguay, 3987. Y, bueno, esa es la forma. Bueno, ¿el Facebook cómo lo encontramos? Como esquemas amoblamientos, es así. Y lo que pueden hacer también es contactarnos incluso por Facebook, mandarnos mensajes, darnos su inquietud. Incluso podemos trabajar por planos o medidas que tengan, aunque no sean las exactas, digamos, pero para poder brindarles este presupuesto e ir trabajando ya para la concreción del proyecto.